Los 6 mejores estantes para exhibir tus figuras Funko Pop Hace poco compré la Interlink vitrina de coleccionista, y estoy realmente impresionado con la calidad del producto. La vitrina es perfecta para exhibir mis colecciones, ya que tiene una gran cantidad de espacio, con estantes amplios y ajustables. Además, su diseño moderno se adapta perfectamente al resto de mi decoración. La instalación fue fácil y el tablero de fibra de densidad media MDF es muy resistente, lo que me garantiza que mis objetos están seguros. Si buscas una vitrina elegante y funcional, no dudes en adquirir la Interlink vitrina de coleccionista. Estoy realmente impresionado con el expositor de acrílico Combination of Life. Sus 3 estantes son perfectos para mostrar mis productos, incluso los más pequeños, y son lo suficientemente profundos para mantenerlos seguros. El acrílico transparente es resistente y duradero, y se integra perfectamente en mi decoración del hogar. También aprecio la facilidad de ensamblar y desmontar el expositor, lo que lo hace ideal para vendedores ambulantes o exposiciones temporales. En general, este expositor es una adición indispensable a mi hogar y negocio. Recientemente adquirí el set de 9 soportes para mis figuras Funko Pop y estoy muy contento con mi compra. Los soportes son muy fáciles de colocar en la pared gracias a su sistema autoadhesivo, y tienen un acabado en acrílico blanco muy elegante que resalta la figura que se coloca en su interior. Además, su tamaño es perfecto para las cajas de las figuras o para colocarlas directamente en el soporte. Este set es imprescindible para todos los coleccionistas de Funko Pop que quieren un expositor limpio y ordenado en su hogar. Me encanta el Hanad en soporte de exhibición de elevadores de acrílico. Es perfecto para exhibir todas mis miniaturas favoritas, como figuras Pop, Cupcakes, postres e incluso mis perfumes y maquillajes. El acrílico transparente es muy elegante, y funciona bien con cualquier tipo de decoración del hogar. También es resistente y duradero, lo que lo hace perfecto para uso diario. Este pequeño expositor es muy fácil de armar, y no ocupa mucho espacio en mi habitación. Definitivamente recomendaría el Hanad en soporte de exhibición a cualquiera que busque un organizador práctico y atractivo para su hogar. Recientemente compré el soporte de pared ETER para mi colección de Funko Pop y estoy encantado con él. Es fácil de instalar y muy resistente, lo que me da tranquilidad sabiendo que mis figuras favoritas están seguras en la pared. Además, el diseño minimalista del soporte se adapta perfectamente a cualquier decoración, y permite que las figuras sean las protagonistas. Sin duda, lo recomiendo a cualquier coleccionista de Funko Pop que quiera una forma elegante y segura de exhibir sus figuras. Estoy encantada con mi VIXXE soporte de exhibición de acrílico transparente. Es una excelente opción para organizar mis figuras de decoración y tener una decoración más acogedora. Tiene tres niveles y me permite mostrar todo lo que tengo de forma ordenada, incluyendo una colección de magdalenas. Además, es bastante resistente y fácil de limpiar debido a que es de acrílico transparente. Lo recomiendo mucho para el hogar y la oficina, me ha ayudado a mantener todo más organizado. Sin duda, una excelente adquisición. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.